hola qué tal buenas tardes te saluda eduardo en el vídeo del día de hoy vamos a explorar un poco más a detalle físicamente cuáles son las interfaces del router aquí te muestro en este pequeño router la interfaz de consola que la inmensa mayoría de los routers muestra con un color azul cielo recuerda que el cable es este que tú ves aquí en pantalla una punta debe 9 y normalmente la punta rj 45 ahora también tenemos la interfaz auxiliar esta que se ve aquí de color negro esta interfaz se puede usar para conectar un modem en mi caso yo tengo aquí en la descripción del vídeo te voy a mostrar el link como yo conecté con un cable de consola del puerto auxiliar al puerto auxiliar tú vas a encontrar en mi canal varios vídeos de cómo conectarte al puerto consola este puerto es para el acceso al router en cualquier momento pero físicamente hay que estar muy cerca del router podemos recuperar el password y lógicamente también hay que tener asegurado el router en un lugar con llave porque no se puede no se puede dejar el cable así conectado de esta forma porque cualquier persona cualquier persona llegaría y podría establecer una sesión de consola si no se puede dejar así el cable el puerto auxiliar como dijo tiene se puede conectar un modem pero tú no puedes no puedes recuperar el paso por ejemplo aquí te muestro otro cable de consola que son dos puertos rj 45 en cada extremo y en este caso se puede conectar así los routers pero por el puerto auxiliar sí para que simule es una conexión como si fuera un modem de comunicación en mi caso yo tengo un vídeo donde te muestro este tipo de tarjeta la tarjeta de modem a ver si se ve el nombre bueno pero es es una tarjeta de modem y también tú puedes encontrar routers como este que trae también un modem integrado ahora este tipo de routers son los que a mí me gustan más para practicar porque les puedes meter las tarjetas a tus necesidades y los módulos si ejemplo aquí te muestro otra tarjeta es una tarjeta de s estas son tarjetas one se llaman tarjetas one porque se usan para establecer interconectividad de redes aquí tengo una serial y otra serial el cable de las tarjetas es muy importante que tú tengas cables que sean para el tipo de entrada aquí tengo otro cable que tú también puedes encontrar el link en mi canal para hoy yo utilizo estos cables para un emulador one pero son seriales ahora también tenemos esta otra tarjeta que es otro puerto que es una tarjeta para líneas lo que viene siendo del servidor de comunicación o access server si tú puedes tener diferentes líneas y por medio de un cable octal cable así como este esta sería la entrada y del otro extremo tiene ocho puntas si ocho puntas de para los puertos de consola o sea puedes conectar en este caso hasta 16 dispositivos pueden ser switches routers cortafuegos de la serie cisco para que tú de manera remota puedas tener acceso en cualquier momento a ellos ahora también existen otro tipo de puertos por ejemplo estos una tarjeta fx 8 pero esta es una big tarjeta big significa voice interface card y viene con un módulo porque este tipo de tarjetas ya depende mucho de tu router por ejemplo está este router si puedes instalar aquí tarjetas one si y tarjetas big aquí pero en este router no tendrías que meterle un módulo como este que está aquí y la tarjeta también viene en la lista en la descripción del vídeo la práctica completa donde yo te explico cómo funcionan estas tarjetas de modem junto con esta tarjeta fxs ahora aquí tenemos un router con una tarjeta async si un puerto uy que es un puerto ethernet ya es un router viejito y como tú puedes ver dos tarjetas seriales todo viene ya integrado un puerto de consola y un puerto auxiliar en este caso yo tengo también una tarjeta para hacer mis laboratorios depende de las necesidades y también tengo tarjetas seriales como te acabo de explicar y por último la parte yo creo que la tarjeta más usada sin la cual no existirían las redes los puertos fast ethernet o gigabit ethernet estos son fast ethernet y gigabit ethernet aquí tiene una x es muy importante porque esta x es la que te va a decir si tú utilizas un cable y creo que ahí se ve la x un puerto de 16 es un módulo de expansión de 16 puertos este te sirve para dos funciones para el router y para switch si te decía que esa x es para que tú utilices un cable acuérdate que son cables rectos y cables cruzados la x a ti te va a enseñar cuando debes utilizar un cable recto y cuando puedes utilizar un cable totalmente cruzado y al igual que las tarjetas de modem si también hay tarjetas de otro tipo de marcado de perfiles de marcado este son este de modem es para que tú pongas un módem un teléfono o un fax y también está por ejemplo de la tarjeta brie es para que tú ya empieces a conectar aquí teléfonos y otro tipo de como te decía perfil de marcado con otros con la tecnología y sdn muy bien y es así como hemos explorado para que las personas que comienzan desde cero se vayan identificando con todos los puertos de un router todas las interfaces todas las conexiones físicas porque hay más hay interfaces lupa que son interfaces ya lógicas ya no son físicas pero básicamente esto es lo enteramente necesario para comenzar a conectarte al router tener administración tener accesos remotos tener un servidor de comunicación para administrar varios dispositivos comenzar a hacer bilans comenzar a hacer protocolos perfiles de marcado y también explorar lo que los los dispositivos que ya vienen todo integrado y también los dispositivos que tú puedes armar depende de tus necesidades y tus prácticas de laboratorio